No, no, de momento no. No sé si tienen la obligación de consultar en los movimientos. Hay menos después del 8-2. Depende de si quieren, si están tranquilos con la continuidad de Messi. O da igual, o da igual. Pero, pero... Messi no está en posición de fuerza por lo del otro día. Da igual. ¿Tú crees que Messi puede marcharse? Sí, sí, sí. Sinceramente sí, lo sigo pensando. Espero y deseo que no. Espero que los jugadores que se van a ir, porque se van a ir jugadores, a Leo no le afecte y lo acepte. Pero sigo pensando que si el proyecto... Y después del comunicado de hoy, yo creo que todavía tengo más razones para pensar que...